Les queremos presentar el proyecto con construcción de un horizonte regional para la apropiación social del conocimiento en discapacidades, corpodiversidad y corpodisidencia. ¿En qué consiste el trabajo que el equipo del proyecto ha sostenido con los activismos? En el que los activistas se movilizan a partir de las luchas y resistencias sufrientes de los territorios por los eventos que habitan discapacidades, corpodiversidad y corpodisidencia. ¿Y cómo ha resonado esto con las políticas relevantes en los territorios? Desde el eje programático hemos venido hablando con organizaciones, instituciones colectivas y demás en milas de generar a partir de la colaboración y la construcción en la ruta de seguimiento de las políticas públicas. ¿Qué caminos han seguido ustedes para lograr que todo ese trabajo converse con la Academia? Desde el eje académico hemos venido conversando con académicos de diferentes universidades con el objetivo de construir rutas de seguimiento desde una perspectiva anticapacitista de colonia e interseccional. ¿A todas estas, qué se ha alcanzado con el proyecto hasta ahora? Hemos realizado dos salidas de campo, una en el Valle del Cauca y otra en el Caribe Continental. Entre nuestras actividades hemos hecho aproximadamente 50 encuentros de confianza, 4 talleres, 6 devoluciones sistemáticas y se vienen muchas más. Esperamos publicar estos resultados y compartirlos con las personas en los territorios para seguir construyendo la colaboración. ¡Gracias!